Ante estos desastres, no se preocupen, Diosdado tiene las soluciones. En su programa con el mazo dando de esta semana el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. El que conduce el programa de chisme de los miércoles. Como el hombre duro, el tipo del mazo, el tipo que da. Este señor que habla mucho miércoles por la noche, te dicen que ahora puede haber elecciones en agosto de este año. Para hacerle el seguimiento al juego del régimen hay que ver el programa de Diosdado Cabello. Yo sé que la gente no lo va a hacer, lo hago yo por la gente. Decía Diosdado Cabello hace dos días que hay que cumplir con cinco puntos para poder regresar a la mesa de negociación en México. Uno, levantamiento de todas las sanciones, incluso contra el mazo. Una de las cosas que yo siempre me pregunto es a cuenta de que Diosdado Cabello tiene un programa de televisión. Yo esperaría que él pagase por tener esa hora porque al final es una hora comercial. Yo si lo veo es más me hago un vaso de todo y así de este tamaño. Y te comes unos tequeños. Unos tequeños, yo soy amante de los tequeños, yo no soy nada fitness. Cuando yo oigo, que yo no sé cómo está eso en Venezuela, que lo dijo Diosdado, que la plataforma unitaria acepta hacer las elecciones primarias con las máquinas, las captahuellas, las no sé qué. Yo dije, bueno, entonces ya eligieron a Rosales o a Capriles. Entre mazazo y mazazo, digan de verdad lo que quieren. Aquí a la delegación, en una reunión de siete personas, de siete personas, se grabó esa reunión y fue a presentarse en el Mazo Bando, en el programa de Diosdado Cabello. Una reunión de siete personas. Bueno, a mí me tienen esa nefasta posición, por supuesto, indignante para mí, pero qué puedo hacer yo, el tipo con su red de televisión, toda la semana dice que me compran. Porque hay muchos hipócritas que dicen, no, 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 y mira, se mueren porque Diosdado los nombres en el Mazo, se mueren, mandan mensajes, piden lobby, mira, y si los nombra, te escriben al otro día. ¿Viste que Diosdado me nombró en el Mazo? Diosdado me ha dejado mudo, como dicen por mi pueblo, en tacón y sin tapita. Pero mira, la verdad es que tiene mucho dando de qué hablar. Ahí va ese caretabla. Después de el video que lo hace la producción de Diosdado Cabello, Diosdado siempre hace los comentarios. Ahora Diosdado Cabello, cada vez que habla en el Mazo Dado, hace así y hace así, como que si él fuera inocente. Están siempre manipulando esa vaina. El más complicado de todos ellos, porque es el que tiene estrategia, es Diosdado. María Corina, ¿tú te comerías un sándwich de cazabe mojado, relleno, con carne pisada y unas tajadas encima? No, si lo prepara Diosdado Cabello. Cazabe tostadito, no mojado, tostadito a la leña de camagüano. Le pones el chicharrón con pelos. El chicharrón con pelos. 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 Bueno, después de aquí le vamos a dar el pase al Mazo Dando. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos.